Música Soy Meseta y soy Vajura, soy de Vindio y Altafuga Tengo en mi sangre colores de agua, acero y de café Las carretas y los trillos, los terneros, los tifirros Esta tierra que en mentira me vieron en mi casa Soy maíz y soy vulcán, soy el vuelo de Tocán Tengo olor a calla dulce y sabor a nuestro mal Las arenas de las playas, tortugas y guacamayas Son también bienes testigos de mi manera de ser Y es que soy el hombre rico, soy calipso y soy tambito Y mi orgullo y mi destino, lo heredé al campesino Y es que soy de Costa Rica, hermosa tierra bendita El más dulce paraíso que le abriga a los chicos Soy marimba y mascarada, soy coyol, soy licuajada Llevo al agua de almorada en mi alegre corazón Y los pueblos y legiones, soy quien me dé tradiciones Soy el canso y el truco de los dueños de la ganar Soy el trompo y soy rayuela, soy el niño de la escuela Le gusta la cimarrona y la tortilla en el copal Soy de franquil, soy cojotes en la pila Y cuando escucho una tonada, yo me pongo a zapatear Y es que soy el hombre rico, soy calipso y soy tambito Y mi orgullo y mi destino, lo heredé al campesino Y es que soy de Costa Rica, hermosa tierra bendita El más dulce paraíso que le abriga a los chicos En canta guía la cruz